Un total de 108 vehículos se movilizaron ayer en el departamento durante el primer día del plan retorno autorizado por el gobierno departamental para aquellas personas que salieron de Cali pese a la medida de aislamiento preventivo decretado por la gobernadora Clara Luz Roldán. Se movilizaron de varios municipios del Valle del Cauca con destino hacia Cali, 108 vehículos donde los municipios donde más vehículos salieron con el municipio de Agua con 37 vehículos y el municipio de La Cumbre con 32 vehículos. Recuerde que hoy se cumple el segundo día del plan retorno. Aprovechamos para hacer un llamado a todos los habitantes del departamento para que entiendan que este pico y placa es una medida por única vez y que es exclusivamente para dirigirse hacia sus sitios de aislamiento. El horario para el ingreso a la ciudad comenzó a las 10 de la mañana y va hasta las 4 de la tarde, correspondiente a los vehículos de placas terminadas en números impares, todo con el fin de que no se presenten aglomeraciones.